Cuando estoy de rodillas, posteado ante ti Con lágrimas en mis mejillas, derramadas ante ti Siento tu paz que me llena hasta el fondo Siento tu amor que me abraza con tu fuego Mi Señor Mi Señor Y te entrego, Señor, mis lágrimas Recibelo en tu redondo Y te entrego, Señor, mi corazón Recibelo con agrado Y te entrego, Señor Todo lo sé La corazón es tuya Te adoro Te adoro Y te entrego, Señor, mi corazón Y te entrego, Señor, mis lágrimas Recibelo en tu redondo Y te entrego, Señor, mi corazón Recibelo con agrado Y te entrego, Señor, todo lo sé Y te entrego, Señor, mi corazón Y te entrego, Señor, mi corazón Y te entrego, Señor, mi corazón Siento tu amor Siento tu paz que me llena hasta el fondo Siento tu amor que me abraza con tu fuego Y te entrego, Señor, mis lágrimas Recibelo en tu redondo Recibelo en tu redondo Y te entrego, Señor, mis lágrimas Recibelo en tu redondo Recibelo en tu redondo Recibelo en tu redondo